¿Qué es el plan de desarrollo? ¿Qué es el plan de desarrollo? En una ciudad como Bogotá que le ha dicho a la guerra, no estamos de acuerdo con la guerra, ni con la guerra de represión, ni con la guerra de revolución. Pensando con una ciudad que ha dicho, se deben respetar los derechos de las diversidades. Pensando en una ciudad que ha dicho, no a la corrupción en la administración pública. ¿Qué significa la resocialización de una persona que está privada de su libertad? ¿Cuál es su aporte? Desde donde ustedes lo pueden hacer, en que esa persona considere que no debe estar en conflicto con la normatividad. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar como Secretaría del Gobierno? Que somos la entidad cabeza del sector y la administración de Bogotá en el tema de seguridad, convivencia, derechos humanos y participación, para que los jóvenes no opten o no se encuentren en situaciones en las que riñen con la legalidad. Seguramente muchos de nosotros tenemos personas cercanas que están privadas de la libertad. Seguramente muchos de nosotros hemos estado privados de la libertad. En ese sentido, sería bueno que pensáramos en una ciudad como esta, ¿cómo anima uno a un joven para que se sienta bien en esa ciudad? Para que uno sienta que tiene que entrar en contradicción con las normas de la ciudad. Por eso, yo pienso que el problema está en la parte jurídica. Me parece que los códigos y las normas son demasiado preciosos. Porque la finalidad de la pena dice que debe ser resocializativa, reprimutiva, depresiva. Pero yo veo que en el plan de desarrollo todo como que se basa en la dignidad humana, el respeto, el caído. Pero no vemos qué papel juega la parte jurídica y no vemos que la pena de pronto se endurezca. A mí me parece que el código penal y los códigos, cualquiera se los pasa por la paja. ¿Qué es lo que se llama la paja de la paja de la paja de la paja de la paja? ¿Por qué creemos que se puede aumentar el nivel de las personas que entran en conflicto con la ley? Le entiendo entonces que las normas son muy flexibles. Aquí hay otra intervención. Vamos a escuchar aquí que nos van a dar otra versión. Bueno, desde mi punto de vista, antes de llegar a una cárcel es más fácil corregir a un niño que a un adulto. Primero, se han perdido mucho los valores en la familia. Si nosotros educamos bien a nuestros hijos, no tenemos que llegar a este punto. Todo viene desde casa. Vemos que se ha destruido mucho el valor de la familia y el concepto ha cambiado de papá y mamá. Ahora es o solo mamá o solo papá. Entonces, se van a ir adversando como todos esos valores desde nuestra casa, ¿no? Si las mamás tienen que salir a trabajar, ¿con quién vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, no estamos dedicando también tiempo a nuestras familias. Entonces, no es que llegara la pena, que no sé qué. Todo eso se podría evitar si desde nuestro núcleo familiar se inculcan buenos valores y se está pendiente de nuestra familia. La flexibilidad de la ley, las dificultades que tenemos para conservar el núcleo familiar y construir los valores, ¿por aquí querían hacer otra propuesta? Sí, bueno, yo veo que estamos en una ciudad que recoge mucha gente con una gran cantidad de problemáticas a nivel nacional. gente que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista emocional trae una serie de secuelas y una serie de conflictos que todo ello viene a reflejarse precisamente en lo que estamos viviendo y en esta respuesta de esta cantidad de personas que han estado en este momento presos. ¿Qué está pasando? Esto es una cuestión integral. Yo creo que llegar a decir que X o Y circunstancias nos están dando el resultado que estamos viendo, estamos mirando lo que habla la compañera desde el punto de vista familiar. Aquella época en que el padre tenía la capacidad económica de sostener a la familia, se acabó. Estamos mirando ahora de que la mujer tiene que ir a trabajar. Ojalá esa mujer tuviese el porcentaje de madres, cabezas de familia. Es muy alto. En este momento, las mujeres, las niñas están teniendo a sus niños, sus hijos desde los 14.5 años. Todo esto está llevando a un detonante social. Peor aún, peor aún, peor aún, peor aún, las madres están llevando a que cuiden sus hijos a la vecina que llegó tal día, hace tres días como vecina y le dice vecina, ¿me puede cuidar el niño? Por lo menos, habiendo un jardín legalizado, se sabe quién está ahí, pero en un altísimo, altísimo porcentaje, esa señora está dejándole el cuidado de su hijo a un desconocido, que no sabe quiénes son sus hijos, no saben quién es el padre, no saben los antecedentes, mínimamente. Y a raíz de ahí, vamos a analizar otro flagelo importante, que si nos damos cuenta es la droga. El flagelo de la droga que está enriqueciendo a uno y está acabando con la sociedad. Porque el sistema judicial le puede dar a una persona 20, 30, 50, incluso 100 años, pero en el momento de requerir su dosis, en el momento de querer consumir su droga, le aseguro que lo último que piensa esa persona es en cuántos años lo van a meter allá preso. Entonces, eso es integral, eso es integral. Por ejemplo, ahora que se habla de la parte de la adolescencia, de la infancia y de la adolescencia, importante, un programa que vaya hacia ese fondo, hacia lo importante que es la parte familiar, este fenómeno de la drogadicción. ¿Por qué? Porque de aquí sale mucha gente que cuando sale lo primero que encuentra en su mente es, aquí no quiero volver, de aquí no me encuentran, aquí no quiero estar. Y dice, definitivamente voy a ir por los pasos de la legalidad. Pero en el momento que empiece el cuerpo a exigirle droga y a buscar que necesita droga, esa persona en medio de la droga, esa persona vuelve a infligir, vuelve a robar, vuelve a infligir la ley. Entonces eso tiene que ser integral. Esto es una cuestión de todos, donde todos tenemos que aportar. Bueno, a mí me parece que hay suficiente ilustración en el sentido de que cada persona que está en un patio, como posiblemente cualquiera de nosotros puede estar en este momento, podría estar en el futuro, o hemos estado en el pasado. Sin duda, lo que le plantea a uno es, cuál es la dinámica de los conflictos que expresa esa persona, no solamente es esa persona, aún encerrando a esa persona, aún cayendo en la tentación de golpearlo, aún cayendo en la tentación de pensar que uno es mejor que él, no va a arreglar el problema, aún quitándole la vida. Porque a veces en esta desesperación que se vive de que no logramos resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana, y en eso estamos. En eso estamos porque hemos construido, hemos desarrollado lo que decía garantizar la paz en Bogotá, es decir, se trabaja todos los días, pero se producen fenómenos tremendos en la juventud, tremendos, de soledad, de falta de trabajo, de desesperación, de ingresar a bandas criminales, de vender drogas, y las grandes mafias saben que el joven está ahí sin trabajo, sin sus padres cerca, sin una oportunidad de la economía, del trabajo, de la universidad. Parece que las mafias están ahí viendo cómo los jóvenes en los barrios apenas están dispuestos. Fenómeno terrible, por ejemplo, que uno vaya a compartir su hacha y se para en compartir y dice, ¿cómo es posible que se hayan llevado 500 jóvenes? ¿Cómo es posible que haya 1500 falsos positivos? Tiene que ser una comunidad que no se conoce, una comunidad fraccionada, que viene de diferentes lugares del país con muchos conflitos. O sea, no ve uno ni que se llevan al joven de al frente. Pero mi pregunta también es escuchándolos a ustedes y pensando en las personas privadas de la libertad. Pensando en que cualquiera de nosotros puede estar privado de la libertad y pensando que muchos de nosotros ya hemos estado privados de la libertad. Yo digo, ¿1500 los jóvenes salen a la calle a esperar cualquier propuesta? ¿Esa es la situación de los jóvenes? Hermano, vamos para allí, ¿qué tal? Y Pascual y que tome 100 lucas y que yo no sé qué y el pelado se va. O sea, es tanta la falta de oportunidades, es tanta la desesperación de un joven, es tanto los conflictos que hay en su casa que no sabe qué hacer, que se va para cualquier parte y termina muerto con una sudadera y unos ténis y un uniforme militar encima. ¿Es tanta la desesperación de un soldado para ganarse un permiso de un sábado? Porque los jóvenes son los mismos jóvenes, tengamos uniforme o no. ¿Es tanta la desesperación de un soldado para ir a ver a su mamá al día de la madre que coge un man, le quiebra la cabeza, lo mete en un uniforme militar y lo pasa como un parte militar? Aquí hay algunos de los programas que creemos en esta administración que es importante consolidar para que el ejercicio efectivo de los derechos permita que las personas tengan una identidad, una autoestima, que se valoren, que no se regalen, que no se les regalen a la muerte. Lo que tenemos que rescatar en nuestro país es la vida. En los últimos 10 años ha habido 175.000 campesinos asesinados. Algunos de ellos han visto cómo las cabezas de sus vecinos son el balón de fútbol. Ustedes han escuchado eso, ¿cierto? 5 millones de hectáreas cultivables en Colombia han sido apropiadas por grupos que las han puesto al servicio del cultivo de palma y de amapola. La guerra es muy rentable. La guerra es muy rentable. Luchar por la paz es realmente nuestro compromiso. Y los enemigos son grandísimos porque la guerra en logística, en botas, en enlatados, en plásticos, en municiones, en explosivos, en carpas. Hay multinacionales que pagan para que la guerra siga. A ellos les interesa sus negocios, ellos salen y se van. Ahí está la Drummond, ahí está una cantidad de empresas multinacionales. Pero la guerra es entre los colombianos. Los que están acá en Canaos son colombianos. La única posibilidad de construir la paz es que creemos condiciones para derribar las barreras que impiden el acceso al ejercicio efectivo de los derechos. La vida, la salud, la alimentación de los niños, la educación de nuestros hermanos, la vivienda de nuestros padres, la pensión de nuestros abuelos, el derecho al agua. Lo que ha pasado en Bogotá, en la administración pasada, donde se han robado casi dos billones. ¿Alguien me puede decir cuántos son dos billones? ¿Cuántos ceros tiene? ¿Cuántos ceros tiene dos billones? ¿Y qué cifra es esa? ¿Dos billones son dos que dos millones de millones? ¿Dos millones de millones? ¿O dos mil millones de millones? La plata que se han robado en Bogotá no la podemos imaginar. Y no son los nulos. Los nulos son un pedacito de una mafia a nivel nacional que tiene acaparados todos los contratos. Esa es una de las mafias a las cuales me interesa la guerra. La violación de los derechos humanos, el desconocimiento de los derechos de la mayoría. Programa de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Refrigerios en los colegios, restaurantes escolares, refrigerios en los jardines infantiles, bonos para que los estudiantes puedan alimentarse, intervención de la central de abastos, fortalecimiento de los comedores comunitarios, fortalecimiento de las posibilidades para que los jóvenes puedan tener un ingreso porque la mayoría de los que están acá por alimentos no es por su propia voluntad. Seguramente, como tú dices, por su falta de formación, seguramente por sus errores, pero no por su voluntad están acá. El muchacho que está acá por inasistencia alimentaria está acá a lo mismo que su joven compañera y su hijo. Todos están encanados. Programa de ruralidad humana, Bogotá tiene un sector rural amplio, tenemos que trabajar, aquí hay campesinos en Bogotá. El programa de ciencia, tecnología e innovación, ojalá ustedes puedan continuar su carrera, puedan graduarse como tecnólogos, puedan estudiar a distancia, ser profesionales, investigadores, puedan aprovechar la experiencia de trabajar con esta población que tiene una gran riqueza en su proceso vital y ser investigadores, aportarle elementos teóricos a esta sociedad para entender que no es la represión, es la prevención, la educación, la salud, la que previene el delito. ¿Me pueden confirmar la hora, por favor? Sí, por favor. Bueno. Esto como que se afogó. La señora... ¿Se cansó? No, no está reconociendo el computador. Bueno, esta máquina no quiere reconocer a esta otra, entonces yo creo que ya debe ser que está cansada. Yo les agradezco mucho su paciencia. El plan de desarrollo es un documento que yo les invitaría a que aunque sea por curiosidad lo miren, parece un ladrillo, pero tiene cosas interesantes adentro, sobre salud, sobre educación, no solamente porque sea del alcalde actual, sino porque acá se reflejan cosas que hemos construido, todos los bogotanos, todos los colombianos. Mucha gente llega a Bogotá y encuentra oportunidades, y quiere a Bogotá. Bogotá es una ciudad que para los que hemos recorrido el país, hemos alcanzado muchas cosas. Hemos recibido mucha gente de todo el país. Una felicitación para la gente de Bosa, la localidad más acogedora, ha recibido por lo menos 200.000 desplazados, los ha acogido, les presta el plástico, la estufa, les abre un espacio, acoge a los jóvenes, con todas las dificultades recibe a los niños. Dentro de 15 días empiezan los presupuestos participativos en todas las unidades de planeación zonal de las 20 localidades de Bogotá. Bogotá tiene 120 unidades de planeación zonal. Miremos cómo identificamos en un mapa dónde quedan y pensemos que allí en esos encuentros por los presupuestos participativos se quiere dejar por parte de esta administración 1.500 millones de pesos por UPZ para obras pequeñas de barrios, jardines, vías, iluminación, parques, salones comunales, parqueaderos. Eso empieza dentro de 15 días. La prioridad de esta administración son los niños, los jóvenes, la malla vial se va a trabajar fuertemente y el agua. Nosotros como Unidad Central de la Secretaría de Gobierno estamos comprometidos con ustedes. La cárcel es parte de la Secretaría de Gobierno. Somos compañeros de trabajo en lo que les podamos servir en capacitación, en formación, en talleres, en construir redes entre las personas privadas de la libertad y sus familias, muchas de las cuales viven aquí arriba, en San Cristóbal, en hacer cosas creativas para que más que resocializarlos les ayudemos a recuperar la confianza en la sociedad. En eso estamos comprometidos todos. Les agradecemos mucho su paciencia. Ojalá nos podamos volver a ver. Si hay preguntas, podemos 10, 15 minutos y esa era la idea, digamos, motivar la reflexión sobre el plan de desarrollo. La universidad nacional, se supone que es una universidad del Estado, que es para personas, para todo el mundo, personas de bajos recursos. En los momentos en que van a presentar dichos exámenes de admisión, usted ve el desfile de cargos supremamente bujosos. Y los niños bajándose de los cargos y las infina a la universidad nacional a presentar esos exámenes. Y son los que pasan a la universidad nacional. O sea, es muy triste. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué cuando hay esos requisitos? ¿Por qué no? Miran quiénes son los que presentan estos exámenes. Le quitan la oportunidad de dar una cantidad increíble de gente que necesita realmente, que no tiene con qué pagar. Y los que están estudiando, hay gente que tiene con qué pagar una universidad de un semestre de 10 millones y tienen y les sobran. O sea, eso es triste. Sí, hay una razón muy concreta. La crisis económica en todo el mundo y particularmente en América Latina que somos un continente que no produce tecnología, que no produce maquinaria, consume mucho producto manufacturado por los países desarrollados. Vendemos nuestra materia prima a precios muy bajos. Cada vez tenemos que dar más sacos de café por un computador. Cada vez tenemos que dar más carbón, más petróleo para tener tecnología. Eso hace que nuestros países se hayan rezagado mucho. Esa crisis económica también ha golpeado a los estratos altos de la sociedad que ya no tienen la capacidad. Pero permítame eso. La crisis afecta a todos los estratos de la sociedad. Entonces, se está viniendo mucho joven que antes estudiaban la Sergio Arboleda, la Javeriana, en los Andes y se viene mucho joven a la nacional y está mucho mejor preparado que la gente que viene de la educación pública. Entonces, la gente que viene de la educación pública no tiene cómo competir con gente de los sectores pudientes que tampoco tienen cómo mantenerse en sus sectores pudientes. El nivel de secuestro en Colombia, por ejemplo, de empresarios, de industriales, de gente de clase alta, es altísimo, es el mayor del mundo. O sea, la situación del país no solamente afecta a la gente de bajos recursos, a la gente de altos recursos también. Seguridad. Los niños de estratos hay son niños que se la pasan con escoltas, con niñeras, o sea, los conflictos afectan a toda la sociedad. Pero permíteme un segundo. No tienen cómo competir los jóvenes de los colegios populares porque reciben la mitad de la jornada escolar que la de los colegios de estrato alto. Esto es eso. Por eso mismo, porque no le dan la oportunidad a los estratos y los altos. Correcto. Entonces, cuando los ricos van a la universidad, entonces los pobres no pueden confusar. Por eso es que no va a ser. Yo también me hago la misma pregunta. ¿Por qué el 85% de la tierra está en manos del 13% de los propietarios? De pronto, el tema de los grupos paramilitares tiene mucho que ver. O sea, no tenemos cómo cambiar esa situación. No lo hemos podido hacer. Hay gente que tiene mucho poder, llega al ICTEX, el director es el primo, consigue los créditos internacionales y él es de estrato 5. No hemos podido cambiar esa situación. Usted tiene razón. ¿Qué es la política? ¿Ya se meten estos? Es como que hay influencia política en las universidades que se acaban haciendo los ciudadanos? Lo que pasa es que miremos un poco, digamos, el fenómeno más complejo. No puede ser los buenos y los malos. Ya hay una intervención libre. Yo lo digo. Yo quiero que les agradezco a los compañeros que este no es originario para un debate. Si nosotros queremos generar debate podemos hacerle un caído abierto en el proceso de debate. ¿Están bien las preguntas? Yo también voy a hacer dos preguntas. Lo que sucede es que yo lo sentí en el compañero pero esto no es un ejercicio de debate. Si no, pregunta, respuesta y todo va a ser la conclusión. ¿Listo? Yo quiero hacer dos preguntas adentro hablando por celular a ver si las podemos sacar de ti. ¿Listo? La primera pregunta que yo tengo es pues no conozco al 100% el plan de desarrollo del actual gobierno pero sí me gustaría saber si ellos tienen o la administración tiene incluido dos cosas. Uno, ¿cuál ha sido el enlace o la intercomunicación con la ley 1453 del año pasado que tiene que hablar sobre convivencia y seguridad ciudadana? La segunda es ¿cuál es el programa, plan, proyecto, propuesta que tiene la administración del alcalde Petro frente a la resocialización aparente de las personas que fueron privadas de la libertad que salieron a la calle y cuál ha sido el proyecto que ellos tienen para hacer un seguimiento y poder sacar una estadística que nos conduzca a decir realmente el haber pasado por un instituto cancelario y penitenciario de cambio de su vida y de su sistema. Bueno, yo voy a terminar de responderle la pregunta de ti. Colombia es un país que produce económicamente bastante. El año pasado Colombia creció al 7% de la economía nacional por encima de la mayoría de los países de América Latina. O sea, en Colombia se trabaja, en Colombia se produce, en Colombia se generan cosas, pero hay una situación que yo te quiero comentar. Cada vez es más alta la concentración de la riqueza. Hay un coeficiente que es una fórmula que se llama el coeficiente de Gini que te permite medir entre la cantidad de recursos que produce toda una sociedad cómo se concentra, o sea, cómo se redistribuyen los beneficios de esa riqueza. Colombia es un país donde la mayoría de la riqueza se quedan en menos manos. Cuatro o cinco grandes grupos económicos absorben la mayoría de la riqueza. El sindicato antioqueño, Arlila Dulé, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es gente que, por ejemplo, es dueña de vivienda, de bancos, de empresas, de fincas, de ganado, de vehículos, lo que yo te quiero decir es que sí hay gente cada vez menos que es más rica y el conjunto de la población colombiana en general es cada vez más pobre. Entonces, dentro de la más rica que se va haciendo cada vez más poquita, hay gente que ha tenido recursos que le toca salirse de los colegios privados y empezarse a ir para los colegios públicos. Mira, te voy a contar este fenómeno. Mucha gente profesional ha tenido que sacar a sus hijos de los colegios públicos, privados, y los mete a los colegios públicos y en los colegios públicos se la montan a los pelados. Los agreden, los insultan, les pegan, que es lo que se llama el matonero. O sea, el proceso de crisis de la sociedad colombiana también ha cogido estratos 4, por ejemplo, estratos 5. Ese es el fenómeno de la Universidad Nacional. La propuesta del distrito frente a eso es expandir la universidad distrital en todas las localidades de Bogotá, porque la Universidad Nacional depende de la nación, no depende de la ciudad. Entonces, la propuesta del alcalde es ampliar los servicios de la universidad distrital a todas las localidades e incluir décimo y once grado ya como parte de la universidad. la idea es que empiecen a salir los jóvenes no con grado once, sino cuando salga con grado once tiene un título porque décimo y once va a ser especializado y casi que va a salir como técnico para mejorar su capacidad laboral. Y termino rápidamente con las últimas dos preguntas. No solamente frente a la resocialización y no solamente frente al tema de la seguridad en términos de control, de normas, no solamente en términos de dejarle a la fuerza pública la responsabilidad de cosas tan complejas, sino que el alcalde ha sido muy claro en que el ser humano debe estar en el centro del desarrollo y por eso queremos trabajar por el agua, los jardines infantiles, el tema de los presupuestos para distribuir dinero en los barrios. Es decir, el alcalde entiende que no vamos a resolver el problema de la delincuencia y de la seguridad solo con normas y fuerza pública porque es imposible. Que mientras no se disminuyan las brechas de inequidad en la ciudad es imposible que alcancemos una armonía y una estabilidad. Eso que estamos hablando de Bogotá pensemos todos los problemas que llegan a Bogotá desde la región. Miles de desplazados buscando salud, educación, vivienda, servicios públicos. Entonces, termino con decirle, para nosotros más que la seguridad y la convivencia debemos pensar en la gobernabilidad y en la paz. Esa es la propuesta fundamental del plan de desarrollo. yo les agradezco entonces, de pronto en otra oportunidad no podemos conversar. Muchas gracias. 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 Gracias.